¿Qué es la carrera de profesor? A mí me pareció una forma viable, viable tanto para yo estudiar una carrera, ganar dinero, porque después iba a ganar algo ya con lo de la carrera de profesor, ayudar a mis papás y también tener dinero para yo pagarme otra carrera. Entonces, un poquito fue ese el primer pensamiento sobre la carrera de magisterio. Cuando terminé la normal, me tocó ir a dar clases en una escuela unitaria. Estaba por Villa Nicolás Romero, por Echegaray, por el rumbo del Estado de México. Y era una escuela unitaria, una escuela rural. Entonces, esas escuelas, bueno, si hay un profesor, bueno, es el profesor que se encarga de todos los grados. Eres el director, eres el que hace todo, todo, todo. Después terminé dando clases en Ciudad de Zahualcoyo, ya un grupo de quinto grado. Y siempre, pues yo creo que tratando de darle un mensaje a los niños, pues primero de que les gustara la clase, de que les gustara ir a la escuela. Y obviamente con la idea de hacerlos buenos niños, ¿no? Recalcando los valores que te enseñan en casa, por supuesto. La parte didáctica de esto se te queda impregnada porque, pues cuando nosotros hicimos ese curso de profesor, pues prácticamente estabas también tú viviendo tu adolescencia. Entonces, creciste tu adolescencia aprendiendo a enseñar. Entonces, después, pues yo creo que esa parte te facilita, pues no solamente, digo, para estar frente a un grupo de jugadores, sino también frente a un grupo de personas, ¿no? Después de un tiempo de terminar mi carrera, o sea, pues obviamente de nuevo la presión de los papás, de qué vas a estudiar, y nada más te vas a quedar con la carrera, qué más vas a estudiar. Y al final también era una idea que yo tenía. Entonces, entré a la UNAM, a trabajo social, después me aburrí, me di de baja. Y ya en ese lapso, cuando yo, por edad y todo, estaba yo pensando en ya dedicarme a estudiar porque no veía nada claro con el fútbol, fui a hacer mi examen a la normal superior, lo pasé también. Y ese mismo verano es que me invitan a la reserva profesional de Atlante, estoy hablando del año 87. Entonces, evidentemente, si siempre había andado persiguiendo lo del fútbol, pues dejé todos mis papeles allá en la normal superior y me dediqué a lo del fútbol. Ya estaba yo en, ya habíamos sido campeones con Potros Neza, ya estaba yo en una plantilla de primera división con Atlante en el 89. Entonces, ahí fue cuando decido, ¿sabes qué? Pues dedicarme de lleno al deporte. En mi caso, bueno, los últimos cinco años de mi carrera como jugador profesional, pues empiezas a darte cuenta que es algo que te gusta, que es algo que te gustaría practicar cuando terminaras tu ciclo como jugador profesional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!